el que busca encuentra me he puesto a buscar por yahoo información acerca de la verdad sobre si one ecosystem tiene una moneda pública a través del protocolo de polygon que es una cadena de bloques de segunda capa o si todo quedó solamente en un botón vamos con la información ah wow sí 3, 2, 1 Me he puesto a navegar por todas partes para encontrar la cadena de bloques pública de One Ecosystem y la he encontrado y les voy a mostrar que sí somos públicos les voy a mostrar la blockchain, el contrato inteligente y todas las transacciones que están entrando ya acaba de lanzar la compañía una información que lo voy a dejar para el final sobre ese tema vamos con la noticia lo primero que voy a hacer es verificar en Google Translate cuánto es la cifra de monedas que tenemos porque sé que hay una diferencia en español y otra en inglés esta es la cifra que disponemos en monedas en español sería 250 mil millones.00 y en inglés sería 250 mil millones.00 ok hay una diferencia si lo notan vamos a buscar en los navegadores entonces que encontramos de la cadena de bloques de One Ecosystem bueno acá aparece One es un token de Harmony lo están viendo vamos a acercarnos dicen One es un token de Harmony así que esto no tiene que ver nada con nosotros vamos a seguir buscando one token point base esto es otro token que hay con el mismo nombre y resulta que esto básicamente es un problema que hemos tenido pero como estamos en Polygon voy a a buscar en otro navegador para ver qué sucede ya que en Google he estado verificando por bastante rato y no he encontrado nada voy a ir a Yahoo entremos a Yahoo para ver estamos aquí en Yahoo y vamos a poner One Token a ver qué aparece One Token One Token bueno quizás como el nombre ya ha estado circulando muchos años con este proyecto de Harmony que no tiene que ver nada con nosotros vuelvo y repito voy a poner One así como está aquí One OS que es One Ecosystem para ver qué aparece One Ecosystem ok vamos a ver si aparece algo nada vamos a ponerle Token pues así como lo ven aquí Token y ya aparece algo ya tenemos algo que ha aparecido vamos a acercarnos aquí lo están viendo esto está básicamente en Polygon Scan a través de Yahoo una dirección que dice One OS Token Tracker que pareciera que es lo nuestro dice 250 mil millones vamos a ir allí para ver qué pasa ok ok y aquí tenemos algo interesante hay una información dice que hay 250 mil monedas observen OS y esto puede ser One Ecosystem ok vamos a seguir observando Polygon One Token está clarito la información vamos a reducir dice que hay un contrato inteligente para acá observenlo contrato inteligente aquí está el número del contrato inteligente ok vamos a darle un clic para ver qué pasa efectivamente aquí están pasando cosas interesantes observen acá tenemos que está conectado con un token RC20 este contrato voy a acercar un poquito dice que ya hay transacciones estamos con un token RC20 hay un contrato ven la flechita hay eventos hay una analítica y hay mucha información aquí como pueden ver esto es One Ecosystem están viendo y vamos a observar ciertas cosas chicos y chicas esto se está poniendo sumamente interesante aquí hay varias transacciones vamos a entrar directamente al contrato y aquí podemos ver el contrato inteligente voy a hacer un zoom ok aquí está el contrato inteligente lo están viendo pueden entrar a esa dirección eventualmente no quiero pasar de listo estoy dando la información no les puedo dar el enlace del contrato estoy pasando la información esto está aquí vivo y candente chicos y chicas aquí está todo el contrato lo pueden investigar esto es un contrato inteligente hecho sobre la blockchain de Polygon ahí lo pueden ver pero quiero llevarlos algo más de esta investigación que he estado realizando durante varios días desde que anunciaron la cadena de bloques como vieron en el video que no solo fue un clic si hubo un pase de monedas si yo le doy clic acá automáticamente me lleva al supply y vemos aquí que están los 250 mil millones de WAN que tiene el proyecto que como nombre dentro de Polygon es OES pero como nombre de moneda se llama WAN a nivel comercial a nivel podríamos decir de marketing de publicidad es WAN nuestro token entonces observemos aquí los holders aquí están los holders estas son las personas que han estado entrando a las monedas que se han estado ya transaccionando las personas que están pasando de la wallet privada de Ethereum nos estamos yendo hacia Polygon hay muchas transacciones realizadas acá hay pruebas muchas pruebas que se han hecho también me imagino que esta transacción que está por aquí puede ser algunas que hizo el capitán esta pudiera ser la de 9000 y tanto alguna de estas pues no voy a entrar en detalle en la wallet del capitán porque no quiero que estén viendo las cifras ni la wallet del capitán ya si ustedes lo podrán saber más adelante ni siquiera saberlo van a tener la dirección solamente porque eso funciona de esta manera pero observemos estos datos que están acá en la curva miren como va ya teniendo una forma esta analítica de las transferencias de las monedas que van entrando y eso que hoy la compañía anunció que podemos hacer la fusión a Polygon ok ahora vamos a ir a este segmento que dice token holder share ok lo están viendo vamos a darle un clic y vamos a ver que aparece miren esta belleza estas son las billeteras que se están conectando haciendo las transferencias de privado a público y como podemos ver el pipe esto está empezando apenas y es vital que ustedes comiencen a conectarse con Polygon estas son las transferencias que se están haciendo ya por aquí observé que entró una persona con casi un millón de WAN observen esto ni hablar de estas cifras grandes que son las billeteras principales del proyecto que de aquí se va a distribuir pues en teoría lo que estoy pensando de las monedas a todos una vez que nosotros vamos entrando se va restando de esta suma principal y vamos acomodándonos en esta parte de la zona verde que es donde estamos entrando y eventualmente esto va a ir aumentando 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 hasta llegar a cubrir todo y quedaba la compañía con una parte y nosotros con otra parte como comunidad pero tenemos que hacer el salto ahora mismo hay un total de 36 holders que son las personas que mantienen la moneda y que están allí constantemente como titulares de esas carteras ok aquí está el dato lo pueden buscar ustedes por internet la información está pública y para mi sorpresa porque mucha gente me decía eric cuando vamos a estar en el coin market cat y yo les decía hay otras alternativas no tiene que ser el coin market cat hay otros lugares donde vamos a poder ver nuestro contrato inteligente adivinen que el que busca encuentra entre aquí a esta dirección que se llama bit query lo están viendo vamos a acercarnos más entren allí copien el contrato inteligente aquí se lo estoy pasando lo pueden capturar y lo copian ahí lentamente ok porque saben como está consumiendo y note lo siguiente está el supply de las 250 mil millones de monedas WAN cuyo término o nombre en siglas es WAN Ecosystem WAN Ecosystem que sería O-E-S y ahí está el supply aquí está el montón de monedas y está el registro ok y observen acá acá aparece la parte de la propiedad de las monedas y nos dice la pregunta de oro que yo me hacía si esto era un token RC20 o somos que es lo que somos dice que WAN el tipo de token es RC20 tenemos 18 decimales nuestro token el nombre se llama WAN tiene este un símbolo que es O-E-S así es como lo vamos a encontrar por eso es que buscábamos y no sabíamos porque no teníamos el símbolo WAN Ecosystem O-E-S al tener este símbolo ya podemos ir navegando y buscando más información pero estamos en una etapa primigenia solo tenemos cinco días aproximadamente de que se anunció la cadena de bloques a público el otro sitio web que me puse a buscar por internet y me salió WAN Ecosystem como token se llama así como lo ven en pantalla Criptobotelis y observen que es lo que pasa aquí también hay información puse el contrato inteligente y me arrojó la información y esto es interesante dice que somos un token RC20 tenemos en la cadena de bloques de Polygon y tenemos nuestro ID que es 393179 esa es nuestra cédula por así decirlo en el mundo de las cadenas de bloques y aquí está la información Blockchain Polygon decimales 18 lo mismo el mismo supply y el número de contrato el precio no está definido porque eso va a tomar un proceso aquí vemos una auditoría que se le hace a One Token Well Mechanics vamos a que es esta vaina aquí mecanismo antiballenas dice no no está activado o sea que la ballena pueden comprar lo que quieran es que hay muchas ballenas en One Ecosystem quiero que sepan viene la prueba de fuego pasó con los powerpack muchos se durmieron hoy día no tienen acceso a sus cuentas no tienen acceso a sus monedas y se van a perder el salto cuántico a Polygon ¿qué estás esperando para ponerte las pilas? ¿vas a dejar esto otra vez para después? yo no sé ustedes chicos y chicas ahora estamos en una etapa muy importante porque la compañía ya no puede detener este proceso cada día se va a ir pegando más información a toda la red de internet y eventualmente el nombre One o E S se va a ir multiplicando en los diferentes lugares que manejan lo que es el CoinMarketCat de las criptomonedas y el nombre va a ir empezando a sonar los buscadores de Google buscadores de Yahoo buscadores de Bing y los otros buscadores que existen van a empezar a reconocer la realidad de ir a público de nuestro proyecto entonces ahora queda pasar todos nuestros tokens RC20 y hacer un swap como quien dice a Polygon y conectarnos con esa capa pública y es vital que tú pongas de tu parte y si no lo haces se va a cerrar la puerta y eventualmente en seis meses aquel que no haya hecho el salto te va a quedar con su token RC20 de manera privada y no lo va a poder utilizar de forma pública eso es todo entonces la decisión está en ti hago el salto o no lo hago para aquellos que quieran seguirme nos vemos en público pero entonces hasta un próximo video programa muchas gracias por tu atención y no lo hago Gracias por ver el video.